Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy será de 30 grados, mínima de 21 grados y hay probabilidades de lluvias y lloviznas. Para el día sábado, máxima de 32 grados, mínima de 22, cielo despejado. Día domingo, máxima de 30 grados, mínima de 22, cielo algo nuboso. Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Nacional de la Accesibilidad. Un 15 de marzo del año 1994, se sancionó la Ley Nacional 24.314, que reconoce el derecho de todos a un entorno inclusivo. Cuando se habla de accesibilidad, se suele relacionar con las barreras arquitectónicas que limitan el acceso de las personas con discapacidad motora a los diferentes espacios de la vida social. Pero el tema es mucho más amplio, refiriéndose al derecho de todas las personas con alguna discapacidad a tener acceso a la información, a la justicia, a la educación, a la salud, entre otros. Cronograma de pagos del ANSES, jubilaciones y pensiones que no superen los saberes mínimos, tenéis terminados en 5. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, tenéis terminados en 5. Asignación por embarazo, tenéis terminados en 4. Asignación por prenatal y maternidad, tenéis terminados en 6 y 7. La Secretaría de Deportes informa que darán comienzo a las clases de atletismo adaptado en las instalaciones de la Escuela de Comercio Brigadier General Juan Facundo Quiroga, a cargo de la profesora Alicia Páez. Son los días lunes, miércoles y viernes, a 18 horas. Las inscripciones están abiertas al 3825-4145-39. En el día de ayer, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció una medida de fuerza de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo ante el ajuste presupuestario. Docentes y no docentes universitarios convocaron este paro para el jueves 14 de mayo por la profunda crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios. La Universidad Nacional de Chilecito realizó en la mañana de ayer una marcha en protesta a la quita del presupuesto nacional para las universidades. Escuchamos lo que decía el abogado César Salcedo, rector de la universidad. La difícil situación por la que estamos atravesando las universidades de todo el país se ha atendido ese reclamo. Y recibamos una respuesta en torno, en este caso, ellos lo hicieron puntualmente reclamando una mejora salarial porque han realizado unas paritarias semanas atrás donde el gobierno nacional les ofreció la irrisoria suma como incremento salarial del 6%, lo que ha sido rechazado por los gremios. Pero también los gremios en el día de hoy han marchado en defensa de esta política pública de inclusión social a través de la educación superior. El 70%, si se hace efectivo, solo implica un incremento de un cuarto de lo que el sistema viene reclamando. Nosotros decimos que los gastos de funcionamiento están congelados desde enero del 2023, que el presidente de la Nación dispuso reconducir el presupuesto. Nosotros lo que le estamos pidiendo es el presupuesto reconducido actualizado por inflación. No estamos pidiendo incremento en la partida, estamos pidiendo actualización de la partida y reclamamos un 280%, 300% como ellos mismos definieron que ha sido la inflación interanual y el incremento que nos dan es del 70%. Gendarmería Nacional secuestró a explosivos militares de un domicilio en la localidad de Chilecito. En horas de la tarde del miércoles, Gendarmería Nacional materializó el sorprendente hallazgo de explosivos militares en un domicilio de la localidad de Chilecito. Estos explosivos, de acuerdo con la ley de armas, son calificados como armas de guerra. Luego de adoptar el protocolo correspondiente ante tal hallazgo y en razón de que se desconoce la sensibilidad actual de los artefactos explosivos por cuanto se torna peligroso, se dio intervención al juzgado federal de la ciudad de La Rioja a cargo del doctor Piedra Buena y la secretaria de turno a cargo, la doctora Chumbicha, quien dispuso la intervención inmediata de la fuerza, así como si requería la presencia del personal de explosivos pertenecientes a la policía de La Rioja, quienes procederán a la destrucción controlada del material. Realizarán festival de cultura alternativa este sábado en el Salón Gonzaleano. Escuchamos a Alfredo Hidalgo, organizador. Va a haber skate, va a haber feriantes, va a haber comidas, bebidas, tatuaje en vivo, piercing, y va a haber una expo de guitarras eléctricas que es la primera que va a haber acá en la zona, por el día del guitarrista de rock argentino. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño.